hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a seven days to die alfa 20 vale aquí estamos después de esta horda pues un poco fey la verdad primera horda y ya me han entrado a casa después de haber hecho cobblestone lo nunca visto chavales yo esto nunca me había pasado de haber hecho la casa de cobblestone la primera horda y que me la reventasen tan rápido bueno reventar no me la reventaron el tema fue el sistema nuevo de que se cuelan por las ventanas vale no contaba con ello pensaba que eran sólo los spiders chavales no todos los zombies por eso iba tan confiado y bueno viene un spider me lo cargo ya está no pero no por lo que se ve son todos los zombies se pueden colar por las ventanas o sea que yis no menudo problemón ese la verdad porque te rompen un bloque y te entran por cualquier sitio brutal pero bueno no pasa nada vale había que por lo menos lo hemos intentado por mi parte yo he puesto mi granito de arena y hemos hecho la base anti horda va a tiempo para la horda del día 7 que no ha salido bien o mala suerte mira mandan al hospital dios como mola esto no hemos repetido en ninguna casa creo brutal chavales y es de limpiar y de todo las casas estas me dan miedo otro veréis como haga perros aquí estoy muerto pues nada chavales vamos a seguir con misiones secundarias no imagino para levear y todo esto y poniendo los puntos hostias cuando regresemos a casa tengo que hacerme una llave inglés a ver si tenemos los materiales y tiene pinta de que de que va a haber perros aquí dentro amigos así que nos vamos a preparar para ello esto deben ser los espigones esos que me habéis dicho verdad que son como ventanas estes veis que guapada vamos a poner un bloque por si tengo que subir y cargarme a los perros o algo escapar por patas revolver en mano porque esto es un veterinario y tiene pinta de que aquí va a haber un perro por lo menos hola 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 quería unas pastillas para el dolor de cabeza ¿el dolor de cabeza? si para su dolor de cabeza jajaja madre mía como estamos hoy venga señorita esta guapa esta mira como mola tú esta es nueva también con coletilla y todo el pelo largo me da miedo ahí arriba que hay cositas eh casetas de perros sobre todo podemos hacer ya sabéis la técnica del chepas claro que sí amiga ese suelo se rompe claro que sí ahhh pringa jajaja le he hecho todo el lío le he hecho todo el lío a la tonta y ahí está el loot vamos a hacer la técnica pues del chepas otra vez de 20 por aquí y coge el loot ahhh la bolsita la tenemos mira hay una caja fuerte han cambiado la skin de las cajas fuertes también vale parece ser que no hay perros en principio ¿no? en principio parece ser que no hay perretes como a mi culo así por la cara no has caído tú como cambia eh de estar jugando en guerrero al otro eh en guerrero como podéis ver ya son más resistentes aguantan más golpes esta es la cosa más complicada pero bueno también nosotros nos iremos chetando y llegará un momento que también sea un poquito más sencillo ¿no? ahora pues estamos débiles no tenemos buena ropa y que no haya perros aquí me sorprende la verdad ya está despeja la zona todavía queda alguien eh en algún lugar y tiene que haber perros yo sigo pensando en que en esta zona un perrete por lo menos que te dé el susto tiene que haber la caja fuerte pues que evidentemente mira por ahí aunque hay otro cuartucho ahí y esto que tardaremos la vidísima me la juego aquí a abrirlo chavales poquito a poco lo abro lo voy a echar un ratillo pero no me importa la verdad venga amiguetes un golpe más y estaría a ver buen loot bueno cuchillo de tier 6 y dineros vamos vale vale esto fuera esto fuera gente y y bate en mano porque sigo pensando que tiene que haber un perrete o algo aquí algo tiene que haber no me fastidies uff uff que miedo bate en mano si no viene el perrete darle un buen zambombazo perretes no los zombies de momento hostia es buenísima le he dado al de atrás osea por el de atrás primero que está a punto de caer ahí están locura chavales donde vas donde vas están duretes ahora eh amigos como cambia un nivel solo de dificultad vosotros imaginar esto en demente me pueden partir toda la cara superisimo hay que jugar a lo cagao máximo en demente hasta chetarte claro evitando todo zombie atacarles de uno en uno y que miedo me da que miedo me da esto amigos hay que meterse en esa casa tío pues hay que meterse aquí hola soy el del gas ay dios mio no es la mentira what the fuck pero como me la lían tanto que locura dejar eso que tengo que subir yo después venid para acá desgraciados ay dios con la pala me he cagado tanto eh porque estoy infectado ya otra vez estoy infectado chavales no me ha llegado a nada la la miel estamos en una tienda de medicina no me han dado un analgésico miel curate esto anda amiguete pinta la boca arriba otra vez así me gusta tienen el hitbox muy pequeñito eh le tienes que dar justo justo si no no le das eh le pasa bailando la oreja tú brutal chavales como me lo han liado ahí eh tan cerrona amigos un nido doce plumitas y ahora pues que en serio me vais a obligar sabéis lo que pasa no lo que va a pasar si bajo ahí me van a destrozar amigos no quería eh no quería amigos no me la voy a jugar sabéis ni de coña amiguetes eso son trampas y vete por ahí pero es lo que quiere el juego y más más teniendo esto cincuenta de vida sabes o sea hola vamos hombre yo quiero un sitio por donde salir no me encierran hola ir saliendo ir saliendo y de donde estéis aquí es donde aterrizaríamos veis pero te pegan lancerrona no tienes por donde salir hostias buen lanzamiento de jabalín bueno había escaleras no pero no me fío un pelo amigos era por aquí bueno había que subir no bajar va vale entre un poco de claridad por favor en esta habitación y nada y más falta tío es que todavía no me marca el último zombie eh cuidado hola despeja la zona todavía queda alguien casi me sale una llave inglesa tío no hay manera loco carne echa muscada ¿sabes? esto no alimenta nada ¿verdad? pasa que te quita agua bueno 10 de comida pero te quita agua bueno un apuro no le vamos a decir que no ¿y? ¿y qué? vale vale ostia ese lucheto ahí vale se viene lo gordo los perretes ah pues no hola que guapo ¿y este quién es? este es el de la nieve el leñador oh vale he partido la cara al leñador por listo chavales no hay perros y menos mal dime que esta es la última señorita ya no había quedado alguien ahí aquí no hay nada hay que ir por ahí para subir por ahí tío queda el perrete fijo ¡ay! ostias si si vamos ahora que tenemos el revólver amigos ya está volver al vendedor pero claro vamos a coger evidentemente el loot todo que hay por aquí que tensión como mola esto ahora tú es brutal la verdad mola muchísimo zufla tenemos que ir por ahí a coger pues el loot cheto vale ahí está la recompensa pues lo vale ¿no? tenemos estas potis que me dices que las usis que no las estoy usando reconocimiento que esto nos da daño a distancia bueno nos da cositas nos quita 30, dura 5 minutos eso igual usarlo en las hordas que nunca me acuerdo tío de usar esas potis nunca los he usado en mi vida siempre he ido a puro cañón nunca me he valido de esas cositas mira de puta madre esto lo sabemos hacer para vender esto que nos aumenta que posibilidad esta técnica te da un 25% de posibilidad para ataques normales y un 50% de posibilidad para ataques poderosos de que las porras de aturdimiento carguen instantáneamente vale para las los bastones esos las cámaras de vigilancia que eso es más bien para pvp imagino unos pantalones mejores y dos planos del tesoro vamos a pillar vamos a venir aquí al casco ostias esto se puede reparar como se repara esto se puede reparar dios como tengo la ropa hecha una braga chavales repáralo todo amigo esto es con tela todo creo vale menos mal lo hemos podido reparar modificar y le vamos a poner la linternidad ya tenemos linterna chavales por fin ahí está gente ya tenemos luz en la cabeza de puta madre vamos a nuestra bicicleta como podéis ver no me he salido de la partida estoy grabando de seguido y por eso está el drop el airdrop allí coño para la granja que grande esto que guapada loco ostias escopeta tier 4 pero esto que es tengo espacio no tengo espacio voy a tener que ir por casa primero a vaciar vale chavales pues ahora tenemos aquí estos planos no sé si cogerlo mira el mapa de nicole y este que lo tenemos repetido vamos a coger uno de cada para leerlos y podemos ir a hacer eso también por variar para no hacer siempre la misión de la señorita le cogeremos una misión pero podemos ir a hacer las misiones estas a ver a donde nos mandan igual nos mandan a a sabe dios donde de lejos también eh vale para hacer esas misiones hay que tener cuidadito como vamos de comida vamos bastante bien y venga hola amigui que tal otro mazo otra vez analgésicos entonces y tienes algún trabajo relativamente cerca eliminar zombies esta es la más cerca que hay no o esta de buscar más cerca bueno esta es la más cerca venga va ahí estamos otra misión pero no vamos a hacer eso vamos a variar un poco a ver ostia esperar vamos a venderle las recetas no? nunca me acuerdo puedo ver tu inventario toma y toma pues me han dado bastante dinero eh con la coña arco compuesto arco compuesto pero es carísimo y es de tier 3 tío y es ultra caro esto de hay ha cambiado las recetas de esto los segundos cuentan utiliza esta técnica para aumentar la velocidad de ataque con ejes en un 5% que hago chaval? me la compro el libro este es para las hachas eh aumenta la velocidad bueno aquí las hachas no son nuestra nuestra arma de combate aumenta la velocidad pues para talar si quieres talar más rápido y poco más ahora amiguetes vamos a leer esto no podemos si estamos en la bici vale vamos allá leer dirígete al punto de reagrupación esa no es misiones a 4 kilómetros estamos enfermos o que te pasa loco? pero que enfermedad es esta tú? vamos a ir al drop amiguetes del Tiri no no ya iremos a la misión cuando tengamos una minimoto o algo loco no pensaba que iba a estar aquí a 4 kilómetros están fumadísimos estamos locos ahí se queda la misión jajaja vamos a hacer la misión de la vendedora y ya está ya me parece lejísimos 800 metros imaginaos 4 kilómetros jajaja WTF? no me muevo yo de aquí ni de coña amiguetes que locura es esta bueno pues nada vamos a ir a coger el drop y y hacer la misión de la vendedora otra vez al final cambio de planes chavales eh yo iba yo todo contento a ver bueno te manda un kilómetro lo acepto un kilómetro pues si iría pero 4 kilómetros tú? por un tesoro que no sé ni lo que me va a dar estamos locos o que? vale aquí estamos llegando al drop se ve todo el humo está encima del árbol en serio? no me digas eso esperemos que no no? vale no vale amiguetes pues venga let's go a ver que pasa bueno patatas y munición ahora no salen los zombies veis? a coger los drops lo han cambiado antiguamente te salían creo unos poquitos no? hola amigo buenos días eh 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 yo también se correr eh no eres el único amigo comeme mi flechana mierda vente vamos hemos ido de nivel vale? y otra cosa es que debería de ir a casa dirígete al punto de recuperación 800 metros vale esa es la misión eh debería de ir a casa y hacerme una llave inglesa y empezar ya a desguazar vehículos igual le subo algún puntito más a eso a lo de operación de salvamento hostia es un lobo ahí dentro cuidado igual le subo algún puntito más para desguazar los coches un poco más rápido ah otro detalle que eso antes no sucedía cierto me fijé yo cuando crafteamos el pico y es que cuando el pico era tier 2 me parece me costaba 30 de 30 de hierro forjado craftearlo pero cuando lo subimos a tier 3 cuando le subí un punto de minero 69 y podemos hacer las herramientas de tier 3 el pico es más caro de craftear y eso con todo vale? cuanto más tier más materiales te pide para hacer ese objeto o sea brutal hay que tener cuenta de eso vale? porque a lo mejor una un hacha de tier 6 yo que sé te puede costar 100 de hierro forjado no? por decir algo y los costará eh? porque si ya una de tier 3 te pide 50 otros 3 tiers otros 50 100 pueden dar ahí la cosa what the fuck menudo locurón hola! que le ha pasado aquí? esto que es? la reunión de las enfermeras una horda eh chavales os necesito necesito vuestra experiencia bien uuutereles que taaaan fuera experiencia rica loco que locura chaval venga te pincho un ojo tus huevillos Y a ti, la cabeza Mi lanza ¿También quieres? La lanza está súper ok La verdad La lanza es maravillosa ¿Está muerto? Te mueras La lanza es maravillosa Le metéis 3 ataques ligeros Para aumentar el 30% de daño Y luego le metes la lanza así en la cabecita Si le doy, claro Con el pecho, donde quieras La hemos destrozado Bueno, vamos a tirar Tampoco me voy a marear mucho Vamos a estar aquí la vida entera matando zombies En la calle Vamos a la misión del tirón Y tengo que acordarme de hacer la llave inglesa De una vez Me estoy subiendo los puntos y no me la crafteo Pues venga, let's go Y a ver cómo hacemos para el día de la horda Ahora con los espigones esos A ver si funciona el tema Hostias Y es esta casita, ¿vale? Ven Casita con garaje aquí Todo guapo Cuidado Como mola Que nos manden a diferentes casas Y no se repitan Let's go Nos mandan a entrar por aquí Por abajo Hola Buenos días Hola Con tu enfermeras ahora Hola Hey, señorita Eso no Usando wallhack What? Eso no mola Así me quedo sin lanza Se me buguea Y se quedan ahí Y me quedo sin lanza Y eso que tiene mods Mira, libros Bebidas Más bebidas He tomado un café en la horda Y es como no me hubiese tomado nada Me he cagado vivo He ido por patas muy rápido, la verdad Lo reconozco Era imposible, loco Me iban a acabar entrando y destrozando Voy a ser un poco realistas Voy a ir viniendo Cuidado, cuidado Amigo Píllame esa Hostias Vente para abajo, amigueto Vente para abajo Píllala esa, loco Píllala otra vez Oh, mami Lanza for the win Vamos a reparar la chita A reparar esto A pillar por aquí todo el rollo Libros A ver si nos sale algo interesante No, papel Puro papel Fuera Y fuera ¿Veis? Una llave inglesa para ir rompiendo esas cositas No estaría de más Hola Una casa bastante, bastante tocha Además Una casa tocha ¡Hostias! Me equivoco y no cargo el ataque No pasa nada Amigui No es una maratón esto Vas a llegar igual Romperé sillones Vale Vamos a lutear primero lo que está la planta de abajo Más papeles Los libros siguen estando escasísimos Vale Y aquí es donde comenzamos Cuarto de la lavadora Vendas Clavos Capeles Y esto pues que irá al exterior Sin mano Garaje ¡Hombre! 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 Estoy algo así que me rompe las piernas Vamos ¡Hombre! ¡Dios! ¡Qué asco das! Esta, ¿no? Esa tocha esta Banco de trabajo Los bancos de trabajo siguen Ahora son todos destruidos Igual ya no se puede aprovechar ninguno Ya para forzarte a hacerlos, ¿no? Tiene toda la pinta Porque no hemos encontrado ninguno Que se pueda utilizar Más clavos Y ahí, pues nada Venga Esto estaría Esto estaría Creo que ya está todo Esta planta, ¿no? Para salir al exterior Me imagino Y ya está Tanta de arriba ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué le pasa a usted, señorita? De ahí me va a salir otro ¡Uy! ¡Tonto! ¡Tonta! ¡Tonto! Una ollita fuera Podemos hacer cuando queramos No nos hace falta Esto Y esto Porque lo vamos a llevar Siguiente sala Un crawler Hola, amigo Podrían ser todos así, ¿eh? Como este Podrían ser todos como nuestras ¡Ustras! Mira, torreta de escopeta Carne pocha Nadie por ahí Esto lo vamos a romper De momento Ya sé que esto Si lo rompemos Con una llave inglesa Nos da Mechanical parts Pero ahora Nuestro inventario Es bastante reducido Tendremos que ir por ahí Vale Plásticos Esto fuera Esto se puede incluso también Nos da plomo Aunque es mejor meterlo directamente En el horno Lo sé Pero para economizar espacio Vale Y más polímeros Y esto pues Eh, 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 eh Fuera, ¿vale? Los cacharros estos de metal, gente Ahora al principio Esto no Es que es de lo que más dan Centro de cuero Receta del cuchillo Hostia repetida encima Podría haber pillado las dos Y venderlas Tuberías Un tonto el culo Au, para arriba Esto ¿A dónde ibas? A mi lado Quita de aquí La llave inglesa Podrá salir otra vez De los Fregaderos O ahora ya no Que claro Han cambiado tantas cosas ahora Eh Hombre Hombre Eh Como te he visto Ahí Planta de arriba Ya son los que quedan ¿No? Hola Buenos días Hostias ¿Qué pasa? Problemas, problemas Problemas de espacio aquí Y este que no se muere Que le he metido Cuatro mil hostias Y esa, gracias ¿Cómo meten ahora, chavales? Listo Volver al vendedor Montón de balitas Llevamos todo esto Obviously Y vamos a abrir Por ahora Las cositas chetas Estamos petadísimos No sé yo ahora Dónde me va a coger El material Aquí van a salir Muchas recetas Probablemente Recetas de motor Evidentemente Lo tengo que llevar Para vender ¿Vale? Y la batería Pues que no sé qué hacer Es un poco roñosa Me va a dar un poco igual La rompemos Que nos da un montón de plomo Guantes de tier 6 A ver qué hacemos Con ellos ahora ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Carne poderida ¿Qué tiro, chavales? Cuatro vasos El espacio del inventario Tenemos que hacer un drone Martillo mejor Porque el que tenemos En casa No es de tier 3 Es el que tenemos Esto rompelo Y la ganzúa ¿Qué? Los clavos, chavales Que también los podemos castear Rompe stone Y balas Que no me cogen Tíos Que no me cogen Nada ¿Qué pasa? Polvora me han dado What the fuck En serio Rompe esto Y ya estaría Listo Let's go Vámonos al vendedor Tenemos que ir a casa primero Como siempre Nos vamos allá Y a pillar otra misión Y ahora pues Por la noche Me dedicaré otra vez A talar un montón de piedra O sea Picar piedra Y talar árboles Que diga Estoy dando yo Toda la vuelta al vendedor Como un garrulo ¿Me cachis? Y seguir picando piedra Y cositas Pues para prepararnos Para hacer más cobblestone O hormigón Ya directamente Ya querría pasar al hormigón Nos queda cobblestone Por mejorar en la base Pues venga Let's go Hola señorita Una recortada Y analgésicos ¿Pero qué pasa con los analgésicos? La recortada No la quiero Sinceramente ¿Tienes algún trabajo especial? Abrir rutas comerciales Ah mira Pero da un trabajo De los de aquí Este a 269 Venga va Por la noche No lo voy a hacer Si es lo que estáis pensando No voy a ir ahora A hacer las misiones La ruta comercial A un kilómetro y pico En esa dirección No está lejos El comerciante aquí Está aquí al lado En verdad El otro pueblo Brutal O sea Está ahí al lado Pero claro Lo que me interesa No sé Esa misión Si no La de Se busca Ahí estaría ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer En este episodio Ya lo haremos En el próximo episodio Gente Creo que ya Iremos dejando Este episodio por aquí Para así ya coincidir La mañana Bien Y todo el rollo Así que gente Mi lástima Qué putada Esto Lo que voy a tener Que hacer chavales Va a ser Ya sabéis Lo de poner los bloques así Vale Y dejar este espacio Para que ellos tengan Que estar saltando Como tarugos Ahí Esto Debería de cambiarlo Y alargarlo En verdad Un peldaño Hacia adelante Bueno Puedo hacerlo así Aquí Y ya estaría Es lo mismo Verdad Para que tengan Que estar saltando Y ralentizarlos Porque entre que suben Bajan Una cosa y otra Se les complica Un montón En el tema Esto hay que hacerlo Así Y aquí en el final No Porque si no Van a subir Por arriba Con tenerlo aquí Así Aquí Aquí ya bajarían Y ya vendrían A por medio Vale Por lo menos Este tramo Y esto habría todo Que pues Que irlo mejorando Porque aquí en medio Van a ir los pinchos Como si Una vez que lleguen aquí Aquí bajarían al suelo Aquí no pondremos nada Y aquí pondremos La torreta que les pega Para que los vaya tirando abajo Y entren en bucle Vale Que guapas están Las ventanas estas Si señor Parece un castillo Esto ahora Que chulas Vale Están muy muy guapas Esas ventanitas Si señor Guapísimas tú Se me ha ocurrido Hacer una casa circular Como un cilindro Como si fuese un castillo O hacer un castillo Podríamos hacerlo Eh chavales Un castillo Como casa Se me ha ocurrido Una idea Si se pueden hacer Cosas esféricas Si se pueden hacer Cosas esféricas Con esto Efectivamente Puedes hacer Un círculo perfecto Claro Esto no es para hacer La torre Claro Esto es una mierda Tendría que ser Un círculo más grande Pero bueno La idea está ahí Vale Habría que poner Este Y lo pusimos antes ¿Sabéis? Si queremos hacer Un círculo Porque no se puede Hacer un círculo Tocho Porque no hay En sí Semicírculos Si hubiese semicírculos La mitad de un círculo Puedes hacer Un círculo más grande Vale Entonces habría que Alternar este Con este Yo creo Bueno Podríamos intentarlo Hacer algo No circular del todo Semicircular Aquí podrías Ir con Línea recta Con paneles Rectos Es que hay mil historias ¿Eh chavales? Destrucción Hay muchas cosas Para Para hacerse la base Una base Tón guapa Ah mira ¿Veis? Semicírculos Bueno es lo mismo Creo Puedes hacer círculo Pero muy Muy pequeñitos Los círculos La verdad Que guapo Chavales Pues bueno Es cuestión de mirarlo Y ponerse a investigar Y seguramente Habrá mil maneras De poder hacer Una casa circular Porque harías un cubo Luego las cuatro esquinas Harías los redondos Y puedes hacer Una especie de castillito Todo guapo Pues gente Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Vale En el próximo episodio Pues nada A seguir Iremos a la misión A la misión De la señorita otra vez Y así Tengo que hacer La mesa De El workbench Chaval Pero para eso Tengo que hacer Una llave inglesa Primero Claro La llave inglesa Ahora si la podemos hacer Gente Ahí está Vale Y creo que tenemos Hasta los materiales Hierro forjado Vale Mechanical parts 19 Y 3 de cinta de embalar La cinta de embalar Pues ya sabéis Esto y tela Y solucionado Venimos aquí Recetas Cintas La toda Porque Pues lo tendríamos todo Y ahora pues llave La llave Y la dejamos haciendo Ya para el próximo episodio Para que no se me olvide Fabricar Vale Ahí lo tendríamos Amiguetas Listo Ya tenemos llave inglesa De hecho deberíamos de hacer dos Una para mi Y otra pues para hacer el workbench Así que espérate Igual me da para hacer dos Que fue lo que solté aquí Esto Llave inglesa Fabricar Y así tenemos dos Una para el workbench Eh Hostia Se ha ido al vendedor Y no le he vendido Esto Vale Pues a ver aquí Mañana por la mañana Bueno gente Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Vale Vamos a comernos esto Y en el próximo vídeo Pues A ver si hacemos el workbench Las misiones estas De la señorita Que nos quedan Vale Y seguir progresando Poquito a poco Así que gente Ya sabéis Si os está molando la serie Pues no dejéis de apoyarla Con vuestro like Suscribiros Si no estáis para más contenido De Seven Days to Die Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I gave you my heart 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 I gave you my heart